Desde el Quintana Lugo en la tarde del sábado Buenas tardes, este es el estelar de la televisión sespedeña con el acontecer informativo de las últimas horas Hoy es sábado 29 de octubre de 2011, año 53 de la revolución Estos son los titulares Continúa el proceso de rendición de cuentas del delegado a sus electores Honran los sespedeños al señor de la vanguardia En saludo al 35 aniversario de los órganos locales del poder popular Dio inicio en el poblado de Piresitas La asamblea de rendición de cuentas del delegado a sus electores en el decimocuarto periodo de mandatos En este encuentro de vecinos, como reflejo de la verdadera democracia participativa El pueblo intercambia y expone sus criterios sobre las diferentes deficiencias y trabajos a solucionar en el barrio Aquí los piedreciteños se pronunciaron por exigir justicia Para que los cinco antiterroristas cubanos regresen de inmediato a la patria Además, el delegado Héctor Armas hizo una valoración de los avances en la salud pública La educación y los diferentes sectores del territorio Marcha a buen ritmo el tercer proceso de rendición de cuentas del delegado a sus electores En el decimocuarto periodo de mandatos Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de las culturales Hoy quiero comenzar hablándoles del trabajo cultural comunitario Pienso que el resultado del trabajo de los instructores de arte se está viendo ya en CESPE La brigada de nosotros, que es una brigada muy organizada, disciplinaria, entusiasta Que está dando fruto al trabajo cultural en el territorio Y de una forma u otra, aquí los preparamos, pero realmente ellos en la base donde están garantizando Con la escuela, con el centro cultural más importante de la comunidad El trabajo cultural de cada una de las comunidades donde están enclavadas las escuelas donde ellos laboran El ser hoy partícipe de uno de los proyectos que comparte el escenario artístico con vecinos de comunidades apartadas cepedeñas Es sin dudas un gran reto, orgullo y compromiso Besito a todos los niños, los quiero, los quiero, los quiero Esta experiencia para mí de trabajar con el proyecto Espacio Abierto Ha significado una gran alegría para mí, una gran dedicación Los niños siempre se sienten motivados cada vez que vamos a alguna comunidad que está alejada de la cabecera A los niños les encanta vernos, les encanta divertirse Casi siempre les llevamos algún regalito que eso los motiva mucho El proyecto sociocultural Espacio Abierto A las 10 de la mañana Todos los sábados en el parque de CESPE Con juegos Dibujos Alegría Fiesta de colores Y de la labor de nuestros instructores de artes locales Quiero entonces hablarles de las artes plásticas Y creo que ustedes van a coincidir conmigo En que siempre los niños y las niñas recurren a pintar pequeñas aves que sobrevuelan paisajes y montañas Tal vez por eso también nuestros artistas recrean las alas como motivos de inspiración Antonio Guerrero pinta alas para derribar balaustres y volar a la libertad que le es prohibida Ya lo había hecho el héroe con sus aves y otra vez se escapa del aislamiento con una inigualable colección de mariposas endémicas cubanas Antonio guerrero por naturaleza hace del pincel y la acuarela armas de lucha por la soberanía y la identidad patria Antonio pinta y se encuentra con los que luchamos allén de las rejas las que podrán retener su cuerpo pero no sus ideas El imperio podrá castigar a este cubano por intentar salvar la humanidad Pero jamás podrá impedir que ame al mundo y la libertad de los hombres y mujeres de esta tierra Quienes tenemos en las salas más que un motivo recurrente de inspiración Sino también nuestros sueños y nuestras esperanzas Así estamos terminando este espacio cultural Yo soy Moraima Borges Mariscal Y los invito como siempre la próxima semana a compartir juntos unos momentos dedicados al arte y sus hacedores Moraima Borges Mariscal Caminando fui lo que fui Hay adiós que será divino Yo me muero como viví 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 En cárceles imperiales, cinco inocentes hermanos cubanos aguardan injusta prisión. Los hombres honestos y dignos de la tierra están convocados a esta lucha contra tanta injusticia. Los espedeños se suman a la solidaridad internacional y exigen a la administración Barack Obama el regreso inmediato a la patria del patriota cubano René González. Si ya ese hombre cumplió con su condena, que fue una condena injusta, porque ellos lo que estaban defendiendo es el terrorismo. Estaban defendiendo que no fueran a cometer altos criminales contra la población. Y mira lo que le hicieron, le metieron 13 años y ahora después que cumple su condena, ahora tiene que estar tres años más allí sin somnitón porque ese hombre no tiene sentido que se quede ahí porque eso es un hombre muerto ahí. Si ese hombre se queda ahí es un hombre muerto porque ellos mismos lo van a mandar a matar. Porque eso no tiene sentido, eso se cae de la mata. Es conocido lo que significa su presencia en Estados Unidos, donde va a estar a merced de los terroristas que él estuvo combatiendo. Por tanto, hay que tener en cuenta que la vida de él estaría en peligro en esas condiciones. Por eso es que estamos reclamando que se le dé la libertad completa, para que regrese a Cuba junto a su familia, que es donde debe estar. Y yo quien soy para colmarle cada sueño. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo. Camilo Cienfuegos Corriarán está más vivo que nunca. Cada 28 de octubre, el pueblo de Cuba honra al legendario comandante. Bueno, para el pueblo de Cuba, ya lo he dicho por otros micrófonos, lo repito por esto, que estén seguros de que el ejército revolucionario 26 de julio continuará luchando porque la libertad de Cuba perdure, porque sabemos que este mil veces heroico pueblo de Cuba no merece que se repita el hecho sangriento y triste de un golpe de Estado. Desde nosotros, hasta el último soldado, el 26 de julio, estaremos aquí y en todos los frentes, en todos los lugares de Cuba, defendiendo la libertad. En Carlos Manuel de Céspedes, niños, jóvenes y pueblo en general honraron al héroe de Yahuahay. Tu intransigencia revolucionaria sin par y tu amor por la vida. Esas flores son el beso de millones de cubanos que llegaron hasta ti con la brisa de la aurora. Hombre que vas creciendo en el camino ha quedado. Sangre que fue cimiento, cimiento de lo logrado. La peregrinación hizo palpable una vez más la vigencia del señor de la vanguardia. Te canto porque estás vivo camino y no porque te hayas muerto. El municipio Carlos Manuel de Céspedes no cuenta con una emisora radial, pero el hermano territorio de Florida nos brinda este servicio con programas que responden a los intereses y necesidades de la población. Programas como El Mensajero y la revista informativa Actualidad se hacen eco de las informaciones expediencias a esta emisora. Pero también internamente se hacen muchas cosas para que logre salir este producto que tenemos ahora aquí, que es la revista informativa Actualidad que sale todos los días de 8 o 9 de la mañana, o sea de lunes a sábado mejor dicho. Es que aquí todo el mundo da mentalidad sobre los asuntos que a todos nos interesan, las carencias, las necesidades, los cambios, el reordenamiento económico de la sociedad cubana. Todo eso por el bien de Cuba por supuesto. Corresponsales como Antonio Díaz, Rolando Yera y otros informan al pueblo del quehacer cepedeño. Los cepedeños también son fieles oyentes de nuestra emisora, se sirven de los espacios que nosotros ponemos a disposición de la audiencia diariamente. Radio Florida con una variada programación está entre las más escuchadas en esta occidental geografía cepedeña. Y Radio Florida específicamente ha comprobado que sí, que haya una gran audiencia de nuestros programas de radio en el municipio céspedes, cosa que agradecemos infinitamente. Y desde luego Radio Florida es la emisora que más se oye en céspedes, eso está predicho por las encuestas que hemos realizado. Los oyentes de céspedes que sabemos son muchos, y desearles éxitos en su vida profesional, en su vida personal. Gracias por seguir siempre con nosotros. En Radio Florida también laboran hijos de este pueblo. Y nos sentimos muy orgullosos no solo de ser céspedeños, sino también de trabajar en Radio Florida y de servirles desde aquí a este municipio. Este 2 de noviembre Radio Florida arribará a su aniversario 42. El Cine Aurora de esta localidad festejará tal acontecimiento y los pueblos de Florida y Céspedes compartirán juntos los festejos de la radio más florida de todas. ¡Felicidades, radialistas floridanos! En los predios del municipio camagüeyano Carlos Manuel de Céspedes, el quehacer de hombres y mujeres entregados a una u otra profesión con dignidad, amor y sentido de pertenencia, nos dicen de la valía de nuestros héroes anónimos. El siguiente protagonista es ejemplo de la afirmación anterior. El campo para mí es mi vida. Yo nací y me crié aquí, soy campesina. Crié mis hijas con esta finca y estoy ya con mis nietos y mis bisnietos. Vivo de la caña, del ganado, me siento muy feliz aquí. Soy asmática y me siento tan bien aquí. Creo que espero la muerte aquí en esta finca. Nunca nos arrepentiremos de vivir en esta finca y vivir del trabajo, de la lucha cotidiana. Porque si yo que soy una anciana ya con 75 años, vivo de lo que da la finca. Una mujer de campo era mi madre, mi padre también, pequeños agricultores los dos. Soy hija de pequeños agricultores. De esta finca, que fue la que él heredó de sus padres, como yo la heredo, de mi padre también. Trabajar con alegría y con amor, porque la tierra necesita amor. La tierra igual, te lo da todo, pero tú también tienes que servirle a ella en todo. Porque trabajar la tierra es lo más lindo que hay. No me voy de engaña, verán, porque mi patria me necesita para tumbar la caña. Amigos, y con este reporte especial dedicado a los hombres y mujeres de bien, le estamos poniendo punto final al estelar informativo de la televisión cespedeña, ahora en TV. A nombre del colectivo realizador, se despide este amigo de siempre, Edel Quintana Lujo, quien les reitera las buenas tardes y les espera el próximo sábado a las 4, pasado meridiano. Del Camagüey lo mejor y con todo empuje. El pueblo que funda, protagoniza su historia. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!